Genaro Aguilar Gutiérrez, representante de la Organización Comerciantes Unidos de Zacapuáxtla. Antes que nada quiero agradecer la oportunidad que se me brinda, en este caso en los medios de comunicación, para aclarar este conflicto que se surgió en la mañana. Hubo denuncia ciudadana, en este caso por parte de la población, en el cual se estaban haciendo llegar insumos alterados. Por lo consiguiente, nosotros nos trasladamos a los diferentes filtros para corroborar si efectivamente se estaba haciendo esa alteración. Sí, lo constatamos, aclaro, en su momento la representante de la organización, que en este caso incurrió en esa falta de hacer llegar insumos alterados, pues ya dio, en este caso dio a conocer que fue un error de ellos. Y bueno, pero se trata de que no se cometan errores. Afortunadamente tenemos la presencia de, en este caso, Protección Civil del Estado, y el cual tiene conocimiento, igual Protección Civil Municipal tiene conocimiento. Y bueno, decirle a la ciudadanía que nosotros, como Organización Comerciantes Unidos de Zacapuáxtla, seguiremos trabajando responsablemente, estaremos muy atentos de los filtros, de que los insumos sean al 100% los que en este caso emite la Secretaría de Salud. Realmente nosotros, desde que empezamos a trabajar prácticamente así fuerte al 100%, fue en el mes de julio que nosotros empezamos a trabajar y decirte que no es nada fácil el que tengamos que dotar a toda la ciudadanía de verdaderos insumos, que tengan credibilidad. Aquí, mira, yo creo que en algún momento a dos se les hizo fácil el que implementar, es encontrarnos dos personas independientes de una organización y de otra organización para cubrir los filtros. Pero en el barco que va uno vamos todos. Entonces, aclaro a la ciudadanía, nosotros estamos actuando con responsabilidad y estamos preocupados por la situación económica que está atravesando todo el comercio generalizado y que si a hoy se nos da la oportunidad de tener una reapertura y equivocándose de esta manera, es lamentable el que haya existido esta equivocación que supuestamente lo manejan así, que tuvieron ellos al repartir los insumos alterados. Lo enmarco y lo dejo muy claro. La Organización Comerciantes Unidos de Zacapuáxtla es la que ha venido trabajando durante este tiempo de pandemia. Y tuvimos un acercamiento precisamente la semana pasada con el regidor de Nuestro Comercio y él fue el que se empeñó en introducir a la otra organización para que, pues en este caso, tuvieran que participar. Ellos tienen unos filtros a su cargo, los abandonaron y a partir nosotros de ahí le dijimos que no era prudente porque no era la salud de, no era la salud mía, sino que era la salud de forma generalizada. Entonces, es un tema tan delicado que le prestó poca atención y tal parece que pesa más el respaldo que en su momento le brindan a estas personas que son 43 y no a la demás población tan fuerte que, en este caso, nosotros representamos y, pues, decirte que lo hemos hecho con mucha responsabilidad. La Organización Comerciantes Unidos de Zacapuáxtla, perdón, se caracteriza por ser responsable, por hacer un trabajo lo más posible que se pueda dentro de un 95 o 97 por ciento. porque no podemos decir que estamos al 100, porque, pero sí, 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 la verdad sí tenemos un trabajo muy fuerte.